Bien, tenemos la siguiente integral, x por arco tangente de x diferencial de x. Entonces, como hemos venido resolviendo los ejercicios anteriores, tenemos que hacer nuestra tablita donde vamos a seleccionar quién es u para esta función, y si vemos aquí, u vendría a ser, basándonos en nuestras siglas y late, buscamos de que si hay inversas, eso es lo primero que debemos saber, hay inversas, entonces observamos aquí nuestra integral y vemos que la primera inversa que nos toca ver aquí es arco tangente de x, es lo primero que nos toca ver esta parte. Entonces voy a seleccionar aquí u igual arco tangente de x, ahora voy a derivar arco tangente de x y la derivada de arco tangente de x es 1 sobre 1 más x cuadrada diferencial de x. Ahora seleccionamos a la diferencial de v, que en este caso vendría a ser x de x, por lo tanto la integral de v, o sea la diferencial de v, vendría a ser la integral de esto que sería x cuadrada sobre 2. Ahora, colocamos todo en torno a la fórmula y eso nos quedaría u por v, que en este caso sería u por v, que es arco tangente de x por x cuadrada sobre 2, menos la integral de x cuadrada sobre 2 por la diferencial de u, que en este caso es 1 sobre 1 más x cuadrada diferencial de x. Ahora, aquí nos queda otra integral, pero la vamos a ir acomodando, entonces aquí tendríamos arco tangente de x, aquí podemos iniciar de una vez con x al cuadrado sobre 2, de esta forma, menos podemos sacar a 1 medio, quedándonos así nada más la integral de x cuadrada sobre 1 más x cuadrada. Ok, ahora si nos queda esta integral acá, lo más fácil es hacer la división larga para poder resolver esto más fácil y hacemos aquí la división, entonces ponemos acá 1 más x cuadrada, o sea x cuadrada más 1, y aquí adentro colocamos a x cuadrada, por lo tanto dividimos x cuadrada entre x cuadrada, esto nos va a dar 1, 1 por x cuadrada, cambiamos el signo, menos x cuadrada y esto nos va a dar aquí un 0, por lo tanto nos queda 1 por 1, sería 1, cambiamos el signo, sería menos 1, bajamos aquí a menos 1, menos 1 entre esto, pues ya no podríamos hacer la división, entonces nos quedaría aquí prácticamente 1, menos 1 sobre x cuadrada más 1, esto sería el resultado de dividir esto, entonces colocamos aquí x cuadrada sobre 2 arco tangente de x, menos 1 medio, vamos a poner aquí la separación, y por este lado colocamos la integral de 1, puedo aquí de x, menos la integral de 1 sobre x cuadrada, más 1 diferencial de x, de esta forma, ahora ya que tenemos esto, puedo ir colocando aquí x cuadrada sobre 2, arco tangente de x, menos 1 medio, la integral del diferencial de x, sería x, luego menos por menos, esto nos daría más 1 medio, y la integral de 1 sobre x cuadrada más 1 diferencial de x, pues vean ustedes, esto es similar, entonces si esta es la diferencial, lógicamente la integral es arco tangente de x, entonces aquí colocaríamos, arco tangente de x, más la constante de integración, por lo tanto la integral de x, arco tangente de x, nos quedaría x al cuadrado sobre 2, arco tangente de x, menos 1 medio de x, más 1 medio arco tangente de x, más la constante de integración, etcétera, y, y, y,